Argentina Argentina representa la energía maestra 44 que simboliza el ying y el yang, el equilibrio, la neutralidad partiendo desde la conciencia masculina, la energía eléctrica y la conciencia femenina, la energía magnética que decanta y se activa desde el polo sur donde emerge el sol interno de nuestro planeta tierra al mismo tiempo, desde allí la tierra se reubica 36 grados hacia la derecha centrándose y posicionándose en su eje original gestando a la humanidad solar desde el año 2012 de ahí en adelante los hijos neutrones están invitados a poder materializar y sanar tanto al padre, a la madre como a la abuela Argentum, la hija neutrón argentina representa el parto de la nueva humanidad es el reencuentro con la divinidad y la multidimensionalidad Argentum es la gestadora de los códigos de la nueva humanidad solar su útero descansa sobre la provincia de Buenos Aires siendo una representación física de la divina proporción áurea Argentina es un camino directo de ascensión a la quinta dimensión su territorio es un vórtice multidimensional por donde ingresan energías extraplanetarias desde las dimensiones superiores hacia todo el planeta Argentina con sus 24 distritos es una puerta hiperdimensional hacia el cosmos ¡Gracias!